hola bienvenidos un día más al canal y lo prometido es deuda en esta emisión voy a mostrarles algunos de mis bordados que tengo concluidos que no son en punto de cruz ya en otro vídeo les había comentado que previo a formalizarme un poco en el punto de cruz realizaba otro tipo de labores también de bordado y bueno empezaré antes de mostrarles la primera parte de esos bordados les voy a mostrar el material que utilizo para esos proyectos y bueno empezaré comentándoles que la tela en la que los realizo es manta ya seguramente la conocerán esta tela es muy económica y es realmente muy común por lo menos aquí en méxico también elegí para esos bordados este otro tipo de tela que realmente no recuerdo el nombre porque previo a tener el canal de youtube realmente lo que hacía era acudir a la tienda donde venden las telas y elegir la que me gustara más así que no recuerdo el nombre pero es una tela que a diferencia de la tela de manta que es esta otra bueno el color como pueden observar claramente es diferente y aparte del color esta otra tela si tiene un costo un poco más elevado y la trama es distinta creo que sí de hecho se puede apreciar más o menos en pantalla es diferente a esta otra como tercera tela tengo esta otra usaba esta otra que es similar a la manta pero de un color más claro pero tiene la particularidad de que tiene adhesivo en una de las partes de hecho si se fijan de este lado donde tiene el adhesivo se ve un poco más brilloso y es precisamente para proteger o para ocultar de alguna manera la parte de atrás de los bordados únicamente hay que planchar pasar la plancha sobre la parte donde no está brillosa para que lo demás o la parte brillosa tal cual se adhiera a la tela fue realmente muy útil conocer esta esta opción porque si da un mejor terminado a los bordados ya un poquito más adelante se los voy a ir mostrando y bueno claro está también los bastidores que en los cuales monté los proyectos son bastidores sencillos de madera aquí en méxico son muy económicos este por ejemplo que es pequeño creo que el costo no llega ni a un dólar lo único que no me gusta mucho de estos aritos es que son no son muy redondos y eso dificulta al momento de sacar y meter una de las partes del del arito tal cual de este tengo en muchas medidas incluso en varias de varias formas bien este que tengo es ovalado pero no me gustó tampoco porque tal cual no está no embona muy bien o de manera muy perfecta con el otro pero bueno los precios son económicos y creo que al final si se ve se ven se ven bonitos ya montados los trabajos en estos bastidores recientemente encontré estos otros que la verdad yo no había visto que los distribuyeran aquí en méxico pero me llevé una grata sorpresa al encontrarlos en una tienda realmente antiguo aquí de guadalajara y estaban aproximadamente a poquito menos de 3 dólares cada uno si son un poco caros son de importación son de hechos en taiwán según puedo ver son plástico totalmente tanto la parte de dentro como la de afuera es plástica así que no sé si apretará mucho pero me pareció bonito porque ya nada más está como para montarse el proyecto concluido y colgarse estos no sé si los voy a utilizar para proyectos o para bordados de punto de cruz pero bueno ya lo decidiré un poco más adelante y ahora sí una vez que les mostré los materiales les voy a comentar que antes de mostrarles los bordados tal cual les voy a mostrar los hilos con los cuales los realizo no son hilos de mesé ni anchor son hilos de acrílico según tengo entendido permítanme acá estoy manipulando un poco mi caja de los hilos y tengo una gran colección creo que ya en otro vídeo les había mostrado un poco de ellos pero son estos que pueden ver en pantalla permítanme mover estas telas de acá para que se pueda apreciar los tengo acomodados en esta cajita plástica que y los separe más o menos por por colores para encontrarlos o percibirlos más fácilmente toda la gama cuando desee realizar un proyecto estos hilos son también muy económicos aquí en méxico de hecho la mayor cantidad de personas que yo conozco que bordan lo hacen con estos hilos porque se encuentran en casi todas las mercerías en muchos colores y a precios muy muy económicos y no son de una calidad excepcional definitivamente pero sabiéndolos utilizar creo que los resultados son muy buenos por el precio que tienen esta es una parte de los que tengo soy fanática de los de los hilos de comprar hilos y mucho más estos que son tan tan baratos entonces esta es una una parte que tengo de ellos con estos son los que utilice para los siguientes bordados que les voy a mostrar ahora sí estos dos primeros bordados permítanme sacarlos de su bolsita porque los tengo en bolsitas de celofán para que no se llenen tanto de polvo estos dos primeros que les voy a mostrar son digamos inspirados en imágenes que vi en pinterest les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo de los diseños originales para que bueno vean que el crédito realmente no es mío copié la idea de ahí pero hice algunas modificaciones en cuanto a por ejemplo en este los colores y que agregue un fondo blanco todo toda esta parte está en blanco y vean que así es como quedó ya en pantalla estoy percibiendo que si se nota mucho más que no es un círculo perfecto el aro pero bueno aquí está uno de ellos le puse un pequeño hilo como para que ya se pudiera colgar tal cual y en la parte de atrás miren cómo es que queda con la entretela con la tela que les comenté que se adhiere con plancha recorte los bordes de este lado no muy no de manera muy perfecta pero este es uno de los que tengo realizados lo voy a poner por aquí y el siguiente este del arbolito está hecho en manta y este otro está realizado en la otra tela digamos texturizada que les mostré también y este también es de una idea de pinterest a su vez les voy a dejar el el link para que vean la imagen original y en este digamos el plus que tiene es que recorte la digamos la forma del vestido en una tela aparte y lo añadí con unos digamos con una puntada simple tanto el de esta niña como el de este los vestidos digamos que tienen dimensión no son bordados únicamente sino que cortados en otra tela y puestos aquí además el pelo también en el caso de de esta niña bueno creo que no se alcanza a apreciar muy bien en cámara pero una vez que borde todo el pelo sí que simulan unas trenzas dejé unas tiras digamos de hilo para a su vez trenzarlo al final y que quedará digamos como sobrepuesto este es el otro de los que realicé no se los muestro en orden cronológico porque hace ya un tiempo que los elabore entonces sinceramente no lo recuerdo permítanme sacarlo otro antes de empezar como les comentaba ya de manera un poco formal con el punto de cruz esto es lo que ocupaba la mayor parte de mi tiempo libre y tengo este otro que es mucho más pequeño a los anteriores y es un pequeño cactus en éste sí hice múltiples tipos de puntadas y el resultado creo que es muy vistoso y llamativo también le hice una pequeña colgadera y todos en la parte de atrás están protegidos o terminados con la tela que cubre digamos los nudos o las imperfecciones que se pueden quedar al en la parte de atrás de los bordados este lo voy a poner por acá y el siguiente un pequeño caballo solo estos dos el de las niñas y el del árbol no son ideas originales de ahí en más los que les voy a mostrar si son ahora sí que fruto de mi imaginación así que bueno ya me dirán en los comentarios qué les parece cada uno de estos diseños este es un caballo digamos sencillo delineado y le dejé el digamos como el pelo suelto para que diera como la sensación de movilidad o de o digamos de dimensión por decirlo así este es otro de los que tengo y ahora sí empezamos con los que son un poco más grandes estos que les estoy mostrando son más o menos la mitad de los que tengo los otros no los tengo montados en bastidor espero en otro vídeo mostrárselos los tengo únicamente en una carpeta porque bueno ya el espacio no me es suficiente para guardar todos así montados como están teniendo los en una carpeta si es mucho más fácil almacenarlos y bueno la siguiente parte de estos bordados espero mostrárselas en otro vídeo para que éste no se haga tan tan largo este otro ya es mucho más grande creo que no alcanza a salir totalmente en la cámara y es un ave en esta parte de aquí hice muchos nudos franceses y bueno todo lo demás está tal cual rellenado este es uno de mis favoritos realmente todos me gustan porque de todos aprendí mucho siempre me ha gustado mucho el bordado pero apenas en fechas recientes es que empecé a experimentar con digamos diversos tipos de bordado diversas puntadas mejor dicho y mezcla de colores como este anteriormente cuando inicié el bordado si era como más cautelosa en la mezcla de colores pero de un tiempo para acá decidí que quería experimentar con con muchas cosas este otro también es un poco grande y como pueden ver es un elefante que está todo relleno en la parte del cuerpo la cara no la rellene porque me pareció bueno la cabeza no la rellene porque me pareció que podía perderse un poco esta parte del ojo realmente con este con este bordado y bueno algunos otros que que les estoy mostrando casi iba mientras bordaba iba decidiendo tanto los colores como el tipo de puntada que iba a realizar así que fue digamos lo más espontáneo que que pude en esos momentos este como pueden ver también tiene una gran mezcla de colores y de distintas puntadas lo voy a poner por este lado y el último bueno el penúltimo que les quiero mostrar en este vídeo es este otro que es un pequeño pajarillo posado sobre una rama que a su vez tiene unas pequeñas florecitas este fue de los primeros que hice digamos en la época reciente y tiene también una gran mezcla de colores y de distintas puntadas me gustó mucho porque con este descubrí que se pueden hacer muchas cosas a veces si nos animamos a utilizar muchos colores y muchos tipos de puntadas este lo voy a poner aquí y por último con este ya no es tal cual un bordado montado en bastidor es una pequeña bolsita que realicé a mano en ese momento no tenía habilitada mi máquina de coser así que todo lo lo realicé a mano primero hice bueno recorte el molde y realice este este bordadito y bueno ya posteriormente monté la bolsita tal cual y coloque un botón para cerrar todos estos están realizados con hilos bueno los hilos que les mostré hace un momento y creo salvo su mejor opinión claro está que el resultado es muy lindo a veces no es necesario gastar mucho dinero en materiales para que el resultado sea espectacular con materiales sencillos económicos con mucha paciencia y con mucha imaginación creo que se pueden lograr resultados muy satisfactorios la tela repito es de las más económicas que hay en méxico es manta los hilos también son muy baratos y bueno creo que el resultado habla por sí solo en el sentido de que no hay que invertir mucho dinero cuando se tiene un hobby que realmente se gusta y se disfruta los resultados serán siempre muy satisfactorios y bueno eso es todo por este vídeo ya me extendí muchísimo a pesar de que no era mi intención espero en otro vídeo que sería la segunda parte de este mostrarles los que les comentaba que no tengo montados y que están únicamente en bolsitas plásticas para protección pero bueno eso ya será en otro vídeo es un gusto que hayan visto este vídeo si no se han suscrito por favor háganlo ya que cada viernes habrá nueva información sobre punto de cruz y sobre otro tipo de bordados gracias otra vez por ver el vídeo y nos vemos hasta la próxima